Una charla que se hace normalmente cuando quedan pocas jornadas para terminar el campeonato es respecto a dos temas que son importantes, voy a hablar dos minutos, no hablaré mucho, pero quiero que se os quede. Tema de apuestas y tema de primas a terceros. Ya os expliqué alguna vez, el año pasado aquí, el tema de las apuestas. Apostar no significa, evidentemente, apostar que el Sevilla vaya a perder o vaya a ganar, está claro que no lo podemos hacer, eso no hace falta. Pero no podemos apostar nada, es decir, las apuestas no van en consonancia con la profesionalidad. Es decir, nosotros, ni nosotros, ni gente cercana a nosotros pueden tener información que les sirva para hacer apuestas. Por tanto, eso de, no, es que yo he apostado en que el líder va a ganar el PSG o que el... no. Jugador profesional no puede hacer apuestas de ningún tipo, de ningún tipo, ni de ningún deporte. Es decir, las apuestas y el juego profesional están totalmente enemistados. Por tanto, importante, en estas dos últimas jornadas, como decía otra, el otro día, se va a fiscalizar mucho los comportamientos. Y aunque pensáis que no, se vigilan. Hay muchas maneras de poder saber si cumplimos o no cumplimos o no. Bueno, por tanto, ojo, tengamos cuidado. Tema de las primas. Ahora que habéis dicho lo de las primas cuando el presidente ha querido hablar. Evidentemente, primar por perder, si les hace perder, ya sabemos que es un delito. Pero a veces pensamos que, oye, si me priman por ganar, es igual de delito. Es igual de delito, ya hay jurisprudencia, que gente, personas, profesionales que han cobrado primas por ganar, que podría parecer que es ético, han sido condenados. Por tanto, vuelvo a decirlo, nos quedan dos partidos, nosotros no estamos jugando mucho, no tenemos más primas y mejor primas que querer quedar los dos días posibles. No necesitamos ningún tipo de motivación, no necesitamos hacer ninguna tontería. Por tanto, concentración y cuidadicio. Por lo que es lo mismo, acordaros de lo que os dije otro día. Mensaje, la llamada. Ahora que nosotros, a priori, parece que no jugamos nada, jugamos con cada uno de los equipos que están jugando, seguro que alguno, ahora, nosotros tenemos nuestra propia prima, que es nuestro objetivo de conseguir quedar entre los tres primeros. Por tanto, dos punitas rápidas. Apuestas y primas. No nos compliquemos la vida. Con normalidad y con tranquilidad, alejándonos de estas cosas.